La salida del técnico Hernán Cristante de la dirección técnica del Toluca FC fue criticada y acusó a la directiva de que no fueron respetuosos en las formas. En una entrevista realizada por SPIN, Hernán Cristante, ex técnico de Toluca, señaló que el equipo mostró poca categoría en el momento de su despido y buscará alejarse del fútbol mexicano lo más rápido posible, apuntando a buscar trabajo en Sudamérica. Enojado y con ganas de cambiar, Cristante se encuentra planificando su viaje a Sudamérica para negociar algunas propuestas para dirigir en ese lado del continente, a lo que aseguró que no quiere tener nada que ver con el fútbol mexicano por la vinculación de promotores que lo perjudicaron. Mi idea es ya salir del fútbol mexicano porque se me ha complicado, me vincularon con X y Y y no es cierto, ese tipo de intereses a mí no me mueven ni me preocupan, entonces no quiero que se confundan las cosas y realmente decido trabajar en lo que más me gusta. Gracias a Dios soy un tipo confiable para mucha gente y me han llamado a mí, comentó Cristante. Una de las razones por las cuales el ex técnico de Toluca no se sintió respetado fue prácticamente por las formas en las que fue despedido de la institución escarlata, a lo que aseguró que no tuvieron la categoría de realizar de mejor manera. El lunes por la mañana me reuní con los directivos, si había una molestia en la directiva, me dijeron que iban a reunirse con el consejo por la noche. Suinaga me habló por teléfono para decirme que no se haya más, el día que yo quería despedir a la señora que trabajaba en mi casa la llamé y hablé con ella, la categoría no se compra, agregó el ex técnico de Toluca. Toluca anunció la llegada de Ignacio Ambriz luego de ser una fugaz experiencia en el fútbol español con el Huesca de la segunda división, a lo que Cristante aseguró que le envían mejores deseos en el nuevo trabajo con la institución escarlata. ¿Y tú qué piensas de las declaraciones de Hernán Cristante? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.